El Pokémon Train de Sam tiene la calidad de mediocampo de John Steader, man. TwitchTV.p El entrenador Pokémon viene a arrasar con la competición en esta maratón de destrucción. Bueno, esto es Winner's Final, nada más ni nada menos. El ganador de acá se asegura un puesto entre los mejores dos. El ganador de acá. ¡Mierda, en serio! El ganador de acá se queda sentado en el trono del lado de Winner's viendo... ¡Posta! Sigue la matanza por el lado de Luzers. ¿Y qué dice? Apareció... No, eh... ¡Eh, gana el... Está Tavi Axe en el chat, así que no le vamos. ¡Oh! ¡Salí, Gonza! Ahí te lo he hecho, ¿eh? No puede ser que sea yo, porque yo te iba hablando ahora. Lo eché. Bueno, ¿alguien salió el control? Eh, tres personas. Se repica, boludo, la Winner's Final. Mirá, mirá, lo mato, lo mato. Trigger, uno, Santi. Pero bueno. Jinsei nuevamente aparece en pantalla. Este jugador del que no sabíamos nada hasta el día de hoy empezó a aparecer en el Discord. Empezó a jugar online, pero esta es su primera... Ahora sabemos todo, amigo. Ahora hasta sabemos dónde vive. Sabemos los números de tarjeta de crédito, ¿sabes? En cada Pikmin, cada Pikmin es un número distinto. Que habla en Código Morse. Sí, no somos ninguno... No somos boludos. Pero bueno. Arranca Winner's Final ahora, sí. Zant contra Jinsei Pokémon Trainer contra Olimar. Juego número uno. De este mejor de cinco. Winner's Final. Empiezan a quedar pocos en carrera. ¡Mierda! Se asegura un premio, boludo. Se asegura uno de los trofeos. Sí, es verdad. Vamos a ver quién es el afortunado de ponerse por el lado de Winner en la Gran Final. Small bar de Phil. Va a ser el escenario. Ya están los actores preparados. Y arranca nomás esta magnífica obra que va a ser esta Winner's Final. Bueno. Este matchup nunca en mi vida lo vi. Este sí. Estoy completamente... Yo soy top 100 Olimar, sí, pero nunca lo vi. ¿Eh? Yo uso Olimar todos los días, sí, pero... Bueno, arranca empezando a sumar bastante porcentaje de ambos lados. Santi, dé la mano al Squirtle con esos grabs. Y esa lluvia de picknins de Jinsei que empiezan a acomodar porcentaje. Ahí Vizor que hace el grab magnético hasta el borde. Intenta conseguirlo de afuera del escenario. Acá es donde Olimar peor va a pasar en el matchup. No consigue el downer, pero sí encuentra el absmash. ¡Eh! ¿Qué pasó? Y en su rama la primera. ¡Está robando una cosa! En un partido muy eléctrico que arranca con piñas para todos lados. Seis minutos en el reloj y ya desaparece un stock. Ahora Santi opta con quedarse mucho más alejado. Olimar y Jinsei va a esperar a tener los picknins necesarios para hacer el trabajo que tiene que hacer ahora. Uy, cómo salió volando ese blanco. Cómo salió volando ese blanco que no logra pegar. Ah, ahí apareció otro que logra pegar. Pero con ese nerro de mierda a Ivisor se lo va a sacar sin problema. Sin embargo, el absmash logra matar. Y estamos de vuelta. No pudo sacar mucha ventaja Santi. Vamos a ver si lo aprovecha bien nuestro querido Jinsei. Ahora, uy, el absmash que va a agarrarlo. Va a esquivar y ahora empieza la conversión de Squirtle. Va a esquivar sin problema. Sin embargo, Olimar... ¿Le esquivó el salto? Me parece que no tiene salto. Está en mucho peligro. ¡Ay, no tiene salto! ¡Ay, le erró Santi! Uy, logra volver, ok, ok. ¡Ay, cómo lo salvó la vida Santi! Ahí no llegó a pegar ese downer. Estuvo a penitas muy a la izquierda. Le parrea muy bien el bunker. Ahí lo manda a volar con... ¡Qué partido rápido! Ya rápidamente tenemos dos stocks 100%. El Santi, el primero en ponerse en triple dígito de porcentaje. En este segundo stock de este juego número uno. Primera aparición del Charizard en el set. Intenta encontrar algo muy buen absmash over shuteando. El salto hacia arriba y va a encontrar el forward air. Esto se pone 2 a 1 en un partido que está para cualquiera de los dos jugadores. Jinsei que toma su tiempo, respira, saca los Pikmin necesarios. Está el Pikmin azul mordiendo al Charizard junto con el rojo. Charizard que no le importa nada. Charizard que ve rojo. Charizard que solamente quiere pegarle a ese Olimar. No le interesan los Pikmin que están de por medio. Jinsei ahí en el borde. Que no puede escapar de acá. Mucha presión. Cuidado que gasta los saltos. Vuelve muy bien. Y el Frame Brower que no lo deja volver gratis. Pará, pará el Santi. Dejar un poquito más 60% ya. ¡No lo deja bajar! ¡Uy! Y el Flurry para conseguir el salto en la plataforma. No sé qué verga dije. Pero el Flurry fue una locura viejo. Y Santi cierra un game 1 relativamente rápido. Un partido que sacando lo que fue el último stop. Estuvo muy muy parejo. Y apenas han conseguido una ventaja considerable. Creo que lo supo extender. Y bueno. La lluvia de... No ni siquiera de ataques. La presión que estaba metiendo Charizard. Hizo que Jinsei tal vez no tome las mejores decisiones. Y el partido se le terminó yendo de las manos. Y esto se pone 1 a 0 a favor de Sand. Con esto recién empieza. Esto es un mejor de 5. Hay tiempo para mucha adaptación. Vamos a ver cuál va a ser el counter pick de parte de Jinsei. Vamos a ver cuál va a ser su estrategia para domar a este domador de Pokémones. A este entrenador de Pokémones que tiene que ser entrenado urgentemente. ¿Quién es más fuerte? El jinete de Pokémones o el jinete de Pikmins. Es verdad. Tenemos a dos caballeros acá. Uno va sobre los Pikmins y otro sobre los Pokémones. Dos generales. Enviando a sus Pokémones a la batalla. Y Jinsei enviando a sus Pikmins. Y vamos a ver. ¿Y por qué no pelean ellos? El juego número 2. Porque los generales no pelean. Igual Olimar más picante. Olimar está ahí. Olimar está ahí. La otra cagona está ahí atrás. Es la foto de diferencia entre jefe y líder. Ahora empezamos a ver el silbato. Aperá entendemos en los segundos bien. Creo que se acuerdan del segundo bien. Haciendo los silbatos. Bate ese Watergan. No se vio recortido ese Watergan. ¿Qué pasó ahí? Se copió un Pikmin. No sé qué pasó ahí. Se acortó el Watergan. Seguramente el Chopper está un Pikmin. Empieza a agudar mucho daño pasivamente. Ya 75% Lo va a buscar hasta ahí. Volvió volando. No sé cómo volvió tan rápido. Creo que mientras más lo usa más lejos vuelve. No estoy seguro. No voy a hablar sin saber. Intenta pescar el Vinewood. No lo encuentra. El Pikmin. Se sacrifica y explota en la frente de este Ivysor. Rápidamente acumula mucho porcentaje. El Pikmin amarillo. Que no es neipea. Y empieza a morder este dragón. Empieza a morder este Charizard. Que vuelve bastante lastimado. Esto va a ser castigado. Y Shinsei que demuestra que todavía está vivo. Shinsei con sus dos Pikmin violeta en mano. A ver qué puede hacer. Aparece el Pikmin rojo. Muere nada por Pikmin violeta. Cuidado con el azul. Cuidado con el azul porque presenta una amenaza extra a la hora de agraviar a Shinsei. Qué role hacia adentro. Intenta encontrar algo. Va a encontrar el Down Smash. Si no me equivoco. Se va a hacer derramar la primera sangre. Y empieza a tocar los tres dígitos de porcentaje. 113%. Tiene color por arriba. Ailysor puede hacer muchas cosas acá. No consigue nada. Lo que en Shea sea muy buen uso del Pikmin violeta. Shinsei sigue acumulando porcentaje Shinsei. Perdón. Tenía ahí. Sí. La verdad que bueno. Shinsei. Ahora no lo está dejando pesar. Él tiene los. Creo que con los Pikmin correctos. Shinsei realmente lo puede parar bastante a Santi. Ahí. En esa combinación entre azul y violeta. Lo estuvo frenando un poquito. Bastante. Ah. Y R blanco. Ahí que hubiera hecho muchísimo. Ah. Ah. Le salió otro. Sí. Tiene un orden igual. No es random los Pikmin. Pero bueno. Creo que Shinsei claramente. Podemos ver que cuando está en ventaja de stocks. Trabaja mucho mejor. Está un poco más tranquilo. Creo que fue una presión que le impuso Charizard en el juego anterior. Lo que hizo que se rompa esa igualada tan pareja que estaban teniendo. Ahora la ventaja la está teniendo claramente él. Para encontrar el forwarder lo más abajo posible. Ese Ivysaur igualando las cosas en stocks. Pero todavía tiene una montaña que escalar. Este Pokémon tipo planta. A ver qué puede hacer. Entre tantos Pikmin intenta acercarse. No consigue nada. Shinsei que le da espacio. Shinsei que espera los Pikmin necesarios. Aparece el primer Pikmin blanco que hace mucho porcentaje. El amarillo no lo necesita. Se nos acaba de encima y es violeta. Cuidado con el violeta que duele un montón. Se pega como Cotto y el Atma que pega a un Carrefour Max. Como hiper mayorista vital pega eso hermano. Lo manda a volar hasta el vital. Encontrás las vueltas. Perdón. Bueno, ahora le pega el Fear. Lo va a buscar. Uy, ese Amash que no lo va a pegar. Lo hubiera hecho bastante daño. Ahora arranca el combito. No, logra escapar de esos. Es el anti y el Steel. Son iguales. Sí, eso es el Steel. Son casi igual. Son igual. Muy buen uso de Waterfall ahí para sacárselo un poco de encima. Respira un poco. Mata un par de Pikmin en el proceso. Y en el proceso le pido un beso dice. Y ese Afer no llega a matar. No es suficiente. Shinsei que respira todavía a 106%. Olimar es un personaje liviano. Así que tiene que tener mucho cuidado con cualquiera de los múltiples Pikminus que presenta. Este personaje de Pokémon Trainer, este Ibizor. Sí, se regaló. Yo creo que para evitar matarse a Ionampi yo creo que Jesse debería buscar un plan B. ¿Eh? ¿Eh? Un plan B. Era muy complicado salir de ahí. Sam con mucha paciencia logró pegar el Afer. Y ahora va a ser una lluvia de hojas contra Pikminus. Ese Pikmin de tipo fuego que está carcomiendo la espalda de ese Ibizor. Está acumulando porcentajes sobre Ibizor. Carcomiendo, qué hijo de puto. Uy, che, ese Jab se sacó bastante de bien. Tiene muchos botones para sacarte de bien los Pikminus. Es especialmente bueno ese NER. Sin embargo, con los Pikminus que no se te pegan. Que creo que es algo que Jesse he visto que está utilizando bastante bien. Creo que es el azul y el violeta que no se te pegan. Con eso los puede tirar a la mierda al menos. ¿Entendés? O sea, si le tira, yo qué sé, el blanco, el eléctrico, el de fuego. Se lo saca muy fácil con el NER. Obviamente que se puede aprovechar de eso, ¿no? Se utiliza mucho el NER para eso. Pero está utilizando bastante más el azul y el violeta para echar a la mierda. Ay, creo que no tiene salto. Que va a ser... Uy, el NER apenas pega. Saca. Uy, fue por... La lectura era correcta. Y eso va a matar. El Formage que salió a ese de la nada y va a matar. ¿En qué porcentaje? ¿De Smash o de cartas? Esa cámara es de Lucas. No es mía. La cámara mía es la que está acá. Yo dije Lucas, no especificé. Ya le gusta el vacilo. Pero bueno, ¿qué es eso? Bueno, qué importa. Nosotros nos vamos a juego número 3. Mucho más tranquilo se nos notó acá Jinza y mucho más en su salsa. ¿Qué hay acá abajo? Ah, una mochila. ¿Se le dan muy bien los M2? Sí, creo que estuvo un poquito más tranquilo. Creo que se nota que llegó la ventaja. No tuvo... A ver, el primer partido, si bien al final fue una serie de 40 segundos de Sant haciendo sus cosas. Estuvo muy peleado del principio. Fue un momento que Jinza se quebró un poco en su game plan contra un Charizard que no supo descifrar rápidamente. Y a veces jugarle al Charizard de Santi es... Sabés que viene el tren y es como, ¿estás listo? Soportable. Y lo esquivás o te pasa por arriba. Y bueno, la primera vez que apareció el tren, Jinza le pasó por arriba. La segunda vez que apareció, lo supo pilotear un poquito mejor. Y nos vamos a juego número 3. Ese Pikmin pegó como tres balas, ¿no? Se podría decir. Imparable. Con mis one-liners. Ese Pikmin no se pega, pero sí que pega. Oh, ho, ho, ho. No, no, estamos imparables. No podrían, ¿eh? Esto de los otros no podrían. No, no pueden. Ahora arranca fuerte Santi con un combo, sin embargo se come de bastante daño pasivo por parte de los Pikmin. Ahora arranca y logra hacer el jab correctamente. El Saiby, no sé qué botones, son irreconocibles estos botones de mierda. Ahora pega, le pega al Pikmin. Y logra zafar el Waterfall que va a errar, pero logra caer en el A. Sin problema, no va a ser panicheado. Ahora volvemos al neutral. Va tirando su Pikmin tranquilamente. Se come un poco de daño pasivo Santi. Ya está en 56%. Ahora, uh, ese. Ese se usa cuando juega Solimar. Es una locura. Ese botón se usa cuando juega Solimar. El chabón arrastra la cabeza por el coso. Es que es un... Está loco, Olimar. Pero bueno. Sí, claro, yo estoy top 10. Un downer ahí, usa el Weasel para roer delante. Uy. El Pikmin muy bien. Ay, no lo va a apanillar. Se ha smashed. El daño del escudo que hace el Pikmin violeta es increíble. Este Charizard que empieza a estar bastante lastimado. Este Jinsei que está muy, muy tranquilo sentándose en 30%, pero cuidado que siempre decimos lo mismo. Pero este Charizard tiene Maxa y B en Clutchness. Vamos a ver si Santi lo puede demostrar ahora. 45%. Empieza a sumar porcentaje a poquito. Cuidado con estos grans. Cuidado. Buscaba pescar algo. Otra vez afuera del escenario. Y tenemos el downer. Ahí está lo que decíamos. Tiene Maxeado todos los stats de Clutch. Y va a lograr llevarse esta primer stock. Y ahora cuidado porque entra en juego lo que sería Blaze, la habilidad de Charizard. Último. ¿Qué le dice eso? Porque después empiezan a hacer 400%. Ahora el downer eléctrico lo manda a volar un poquito más atrás. Los nerds para ir sacando de encima. Se lo logra sin... Se lo logra sacar sin problema los Pikmin. Tiene que volver al escenario de Santa K. 184%. Muy lastimado este Charizard, pero con muchas ganas de pelear todavía. Este Charizard cualquier golpe que consiga vale un montón. Está esquivando Pikmin. Todo lo que le haga daño no le molesta. Mientras no me mates, hacerme todo el daño que quieras. Dice este Charizard. ¡Ay, ese bájero, por Dios! Casi 200%. Sigue capitalizando. Ahí está. Y encuentra el rol hacia adentro. Seguido del Downs Machines. Y que aprovecha su tiempo para reordenar sus Pikmin. Tiene un Pikmin violeta. Tiene un Pikmin blanco. Mete muchísimo daño. Fíjate lo rápido que subió de porcentajes. Squared ya está en 37%. Se ha esforzado a cambiar a Ivysaur. Y nuevamente tenemos dos Pikmin violetas que están siendo lastimados. Son esas anabajas. ¿Qué pasó? Squared? Acá me hacen bullying para pronunciar bien. Squirtle, perdón. El Squirtle. El Squirtle. El vamos a calmarnos. No, no, no. Ahora empieza el grab. Uy, mata a un Pikmin brutalmente con ese upper. Ahora, R.C. Fair va a ser panillado con un backer de Olimar. Va a intentar caer Santi. Sin embargo, es mandado hacia arriba con ese upper. El backer que va a errar. Se come un pequeño Pikmin ahí. A ver qué hace arriba de él. El api logra errar. ¿Logra errar? Muy buen rol. Buen rol, buen rol. Uy, eso casi mata. El Pikmin azul es una locura. Cuando puede acceder a ese upthrow. No llegó a matar. El Shalistar es muy pesado. Doble. El Pikmin azul. Tiene todo lo necesario para matar. ¡Ay! Su. Uy, eso no mató. Todavía es ese Olimar. Es tanque ese Olimar, ¿eh? Tiene que sacrificar todos sus Pikmin. Si quiere volver bien. Se queda con un Pikmin rojo. Uso como el Fogartmash. No es muy efectivo, pero de todos modos lo pone en el borde del señor Charizard. ¿Otro más? El rango de ese Fogartmash. No tengo idea de qué onda, pero está en 171% de Charizard. No quiere morir aún. No quiere morir más. Ahora está en una red impresionante. Y va a ser, esa red va a ser suficiente para que ese Estil con Swiftpot logre matar con muchísima fuerza. Ahora, uy, 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 dios. Que ese combo de ataques inusuales de Charizard. Ese de Dauntir, ese de Dash Attack. Que no vemos casi. ¿Qué? Está haciendo muchísimo daño ese Charizard. Pero mirá a otro lado, Gonza, la puta que te parió. Extendió con el Pikmin y se lo terminó dejando. Boludo. Estaba mirando a otro lado y el pelotudo de Gonza me interrumpió cuando estaba viendo esto. Gonza. Callate, Gonza. Estás mirando a Wilcatti. Échenlo. Extendió el Pikmin amarillo, si no me equivoco. ¿Dónde está Jerez? Jerez. Llegatelo, están los dos patos acá. Llegan suerte, pelotudo. Extendió. Ahora hablando en serio para lo que pasó. ¿Qué pasó? Dauntir que extendió la Hitbox del Pikmin amarillo. Chocó en el Pikmin amarillo. Abajo estaba Bolívar. Y le extendió la duración de la Hitbox. Y terminó pegando un Daunt. ¿Lo traicionó? Sí, el Pikmin amarillo. ¿El Timmy lo traicionó? Sí. Es un hijo de puta el Pikmin amarillo. No lo use más. Que no lo use más. Es un traidor. Yo, si un Pikmin me hace eso, yo no lo uso nunca más. No lo uso nunca más ese Pikmin. Me quedo con los azules, con los violetas. Esos son los real. El de fuego también. La violeta es el real. El violeta es el real, amigo. Es el real real. Pega fuerte. No se te pega. Acá nos preguntan si el Pikmin amarillo es un mercenario. Pero mira, si no va a ser un mercenario, es un hijo de puta. ¿Sabes quién lo dice justo? Lore. Bueno, vamos a game 4. Game número 4. 4. Number 4. Ahora, ¿a dónde vamos? Vamos a ver. Nos vamos a Battlefield. A ver qué vamos a hacer. Creo que se están metiendo un partido muy parejo. Pero tal vez le están buscando encontrar una respuesta a Charizard específicamente. De nuevo, uno siempre tiene en papel que Charizard es. Charizard, bueno, es el de menos. Pero cuando uno se encuentra a Sunt se da cuenta que Charizard es otro Pokémon. Sí, me encanta en muchos de estos sets de Santi empezamos a ver en... A veces siempre como que podés elegir un Pokémon que es MVP en los sets de Santi, ¿no? 90% de las veces creo que es Charizard. No, no. Hay muchos Ivysaur. Ya no tanto. Hay muchos Ivysaur. Los OG se acuerdan de Charizard. Sí, no. O sea, el más que ha hecho Charizard en situaciones más adversas siempre aparece el Charizard. Pero, situaciones donde Santi tiene más controladas las cosas. Normalmente el que empieza a brillar es este tipo de puta de acá. Que te bolea, te hace esos combos con grab que son impresionantes. Esos aéreos que tiene. Ese maldito upper. Es terrible y estar arriba de él. Bueno, las plataformas le vienen un poquito bien para caer un poquito más relajado, más tranquilo. Creo que está muy bien el counterfeel. Sí, es un buen counterfeel. Ahora que igual, este partido todavía está bastante parejo. La ventaja de porcentaje es prácticamente íntima. Ya que sabemos lo que es capaz el Aspen es un pico invioleta. Lo que importa es el estado de ventaja. Tiene que sacrificar a ese pico invioleta. Si quiere volver. No está muerto todavía. No está muerto aquí en pelea. Se va hasta el fondo del escenario. Y es que es un Olimar lento ahí. Es carnada para Ibis. Si Santi es preciso ahí. Y va a morir un montón de veces. Ese es el gran problema del recobre de Olimar. Justo en estas situaciones así. Que sube muy lento y te está regalando esas monstruosidades que tiene Ibis. Sí, es bastante complicado volver a Ibis. Sabemos que el recobre de Olimar es una de sus partes más explotables. Santi es una de las personas que más le gusta llegarlear. Y bueno, Ibis es un muy buen personaje para castigar este punto de ir. Vamos a ver si ahora Jinsei puede encontrar uno de esos smashes que le estuvo dando tanto. Por favor. Y ese forwardro que casi mata. 140% se ve forzado a cambiar a Charizard para aguantar un poquito más este castigo. Uy, eso grabió. No, no mató. No lo puedo creer. 166%. Pikmin azul y no mató. Por Dios, pesa 500 kilos Charizard. No tengo idea, pero sigue vivo acá en 173%. Vamos a ver qué puede hacer ese Charizard. Ahí está, ahí está. Ok, ahí va que logra terminarlo por eso y después de ese fiasco. La verdad. Qué locura ese upthrow que no mató. ¿Cómo no mató? 2 a 2 en cuanto a stocks. 60% contra 49 rápidamente. Me encanta ver cómo suben los números muy rápidos. Tira a los bichitos y empieza a subir con una bestialidad. Es impresionante el daño que hace, Olimar. Uno es lo mejor. Damage dealing del año. Sí, claro, acumula muchísimo. Es como, está metiendo como status tras status y te saca un montón de daño. Son pocos golpes para acumular mucho y se está moviendo muy bien por el lado izquierdo del escenario. A ver si Sand puede acercarse a esta lluvia. El Pikmin tiene que conseguir un hit fuerte. Tiene que poner en situación de desventaja. Muy buen upsmash. Y va a conectar al upper. A ver cómo baja de ahí, Sand. 3% Sand que logra aterrizar. Sigue quedándose con Ivysaur. No hay cambio de coca. Hoy tenemos el Vinewhip que no se va a matar. Dios, eso casi mata. No es suficiente. Todavía recordamos que ese Vinewhip recibió un nerf hace mucho tiempo. Eso ahí no logra matar. Y ese maldito Downer sí que va a pegarle el aroma del choto. Es muy complicado maniobrar alrededor de una kickbox tan grande como es el Downer y el upper de Ivysaur. A ver qué puede hacer ahora James. Y tiene que quitar esas top plantes posibles. Sigue acumulando porcentajes. Sand que se mantiene con Ivysaur. Sigue ante cómodo con Ivysaur. Piña en la nariz. Salida acá. Le dice. Se lo saca de encima. Y a de hojitas. A ver qué logra hacer con estos pigments. Va intercambiando. Muere el violeta. Muere el amarillo. El amarillo va a lo medio tramposo. Muere el azul. Sí, medio hijo de puta ese. Segundo porcentaje Shinsei tiene. Tiene todo todavía. Tiene 31% nada más. Es cuestión de cerrar este stock. Y el partido está perfectamente plausible para cualquiera dos. Ay, Dios. Pero estando acá afuera. Estando acá afuera. Ay, lo mandó abajo. Ay, no llegó a salir ningún downer ni pegar ese downback. Por Dios, qué miedo que da cuando Olima está ahí abajo. Abajo de Ivysaur con esas montrituras que tiene. Y ahora está arriba que asusta casi tanto. El downback lo manda hacia arriba. Increíble ese downback para tanquear al up. Ay, qué lástima. Muy buen whistle. Gran final. La verdad que ese downback upper fantástico. La verdad que lástima que justo vino después el up. Pero la verdad que ese downback upper fue muy clean.